Y quedó bastante sucio, muchísima basura, verdad, lo que empezamos a cargar desde el sábado mismo, verdad, que fue una semana bastante cargado y hoy también, el tema de las botellitas de cerveza impresionante, los bulevares y estamos haciendo los recorridos para poder recolectar todo. En los bulevares lo que más se ve entonces son recipientes de bebidas alcohólicas. Sí, a lo menos en el bulevar Bicentenario, son botellitas, también latitas y también la basura que las pizzerías y los locales ahí gastronómicos que quitan su basura y luego vienen los perros, hacen un desastre ya, totalmente. ¿No utiliza la gente en los basureros que están instalados en el paseo? Utilizan, pero rebosa todo y al rebosar todo agarran y dejan nomás ya en el paseo central y ahí comienza el sarambi. La producción de basura entonces es desmedida, por eso es que no abastecen ya que todos los días se está recogiendo. Así mismo, todos los días como es de las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche de nuestro recorrido, en el turno mañana y en el turno tarde, pero la inconsciencia de la gente que tiran su basura, dejan en los bulevares, en los lugares públicos donde más se transita y se ve, y ese es el problema de cada día. Mientras que nosotros limpiamos todo, ya vuelven a quitar nuevamente todo. ¿Y las plazas públicas? También, las mismas cosas, las plazas y la gente, ¿verdad? Se quedan ahí a tomar y la misma cantidad de basura también. No estamos más abasteciendo en ese sentido. ¿Cuántos camiones de basura entre ayer y hoy recogieron? Y camionadas, de verdad, nuestros camiones son grandes y ponen que a la mañana un camión hace dos viajes al vertadero, el otro camión la misma cosa y a la tarde así también. ¿Cuántas toneladas más o menos por camiones? Y ponen que cargado completamente, 15 por ahí. ¿15 toneladas? Sí, lleno de todo. Yurucuare, como se dice, los dos camiones, son basuras que se depositan en los contenedores del Mercado 2, Terminal y Mercado 1. ¿La producción de basura en los mercados, cómo fue entre las fiestas de esa semana? Y bastante cargado, porque las personas, verdad, que venden ahí sus cosas, se retiraban a las 7 y media, a las 8 de la noche, ya son horarios donde nosotros, nuestros personales, ya terminaban, verdad, su horario laboral y se quedaban todas las basuras así y al día siguiente empezamos a juntar uno por uno, pero bastante cargado estuvo en estas dos semanas, verdad, de Navidad y Año Nuevo. ¿Cuánto personal de Acero Urbano está trabajando para mantener limpia la ciudad? Y más ahora que tenemos visitantes y que la producción de basura es mucho más. Así mismo, ahora no tenemos más visitantes, verdad, donde vienen por las plazas, por lugares públicos. Y a la mañana tenemos lo que son los barrenderos, tenemos tres, tres personales y a la tarde contamos con cinco personales, que son los que se encargan de la, de barrer, que son los barrenderos. Y luego están los recolectores de basura, pero que ellos solamente ya recogen del contenedor, que es lo que traen los barrenderos. ¿Cómo es el sistema de seguridad también del personal de Acero Urbano, teniendo en cuenta que se exponen a muchas lesiones, inclusive por vidrios, teniendo en cuenta que a veces incluso encuentran botellas rotas? Sí, así mismo es. Por suerte, el señor Intendente no nos hace faltar nada de insumo, ¿verdad? Tienen sus guantes, tienen también sus tachos de basura, sus palitas, sus escobas, y para que no pueda ocurrir ninguna desgracia en esa parte. ¿Se cuidan entonces? Sí, se cuidan, así mismo es. Gracias a Dios no pasó todavía ninguna desgracia. Enrique, en cuanto a contratos del personal, ¿cuándo se renueva? Y creo que el contrato se estaría renovando en este enero. En este enero, ¿la mayoría ya feneció su contrato? Y para mí no tengo bien detenido porque solamente eso es en recursos humanos lo que te van a decir con exactitud, ¿verdad? Pero para mí que en este enero se vuelve a renovar los contratos. ¿Cuántos en total personales están a tu cargo? Ya sea el que corta el césped, el que utiliza la máquina. Y la cantidad total en acero urbano, ponen que estamos por los 42 por ahí. Ya con las desmanalizadoras, recolectores y limpiadoras en los distintos puntos como museos, centro español, plazas y coaputa.